Nilda ya ha dejado pasar, tanto tiempo quedó detrás Y aunque lo quiera recuperar, se ha esfumado y ya no está más Y la tristeza la fue encerrando, la fue alejando de su propio amor Como cadena, los años pesan, la cruel condena es la soledad Y un pájaro hoy la hace despertar Nilda la valija ya armó, y como un ave ya se escapó Hacia un nuevo cuento, un adiós, a su pasado preso de un sol de libertades Presa de un miedo, de un tonto encierro, no tenía el valor para enfrentarse A un nuevo viento, nuevos comienzos, que hoy realizará Nilda vuelve a comenzar, oh no Nilda sale y busca una chance más Y esta vez no se le va a escapar No, no, se vuelve Julieta en el balcón Pero su Romeo esta vez será su propio amor Hoy el día ya se pasó Otro día ya se esfumó ¿Y qué has hecho hoy para vos? Más que dejar pasar el reloj Quitémonos las vendas, que el tiempo se nos pueda No, 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 no La vida no es este casillero La vida es mucho más Oh, oh, oh Nilda sale y busca una chance más Y esta vez Y esta vez no se le va a escapar No, no, no Se vuelve Julieta en el balcón Pero su Romeo esta vez será su propio amor ¡Aca a acronymOS! ¡ ouví! ¡ ah, ah, ah ¡ ah, ah, ah ¡ohh, ah, ah, ah ¡eh, ah, 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 ah ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video